Sonic existe, fue captado por Google Mapsers. Koudere Sonic Statue. En lo profundo de las montañas de la prefectura de Mien, Japón, se encuentra una estatua de Sonic de Hayhoe en una tabla de snowboard, suspendida sobre el suelo por árboles y cables. Cuando los fanáticos lo encontraron en 2015, ya estaba en muy mal estado, su pintura se había descolorado severamente, le crecía musgo, le faltaba la nariz a Sonic y la estatua había comenzado a resquebrajarse. Poco se supo sobre la estatua durante años después de que los fanáticos la descubrieran, aparte del hecho de que parecía ser de un Sega World Arcade en algún lugar de Kadooma. De hecho, no fue hasta febrero de 2019 que se hizo pública su ubicación exacta por temor a vandalismo o robo. En ese momento, la historia predominante dada por los lugareños en el área era que la estatua tenía entre 10 y 15 años y había sido donada por agricultores e industriales que operaban en el área. Sin embargo, solo dos meses después, se reveló la verdad. De hecho, la estatua tenía un dueño, el difunto señor Yuji Koudere, que en realidad vivía en el bosque detrás de la estatua. La estatua era de Sega World Arcade en la ciudad de Kadooma y se iba a tirar cuando se estaba renovando el edificio. El señor Koudere decidió llevárselo a casa y usarlo como marcador fuera de su propiedad. Su casa estaba en lo profundo del bosque y su entrada estaba tan oscurecida por los árboles que los visitantes pasaban accidentalmente por delante de su casa y se perdían. Para evitar esto, instaló la estatua del erizo y les decía a sus visitantes que buscaran a Sonic para encontrarlo. Según el sitio de noticias japonés Jounet, la estatua era propiedad de un tipo llamado Yuji Koudere que dirigía una empresa de operaciones de entretenimiento en Osaka. Koudere lo había establecido como un punto de referencia para decorar la entrada de su villa hace muchos años, pero lamentablemente falleció hace unos tres años. Esto llevó a que la estatua se dañara después de exponerse a los elementos. Pero, después de que la noticia de la estatua se difundiera entre la base de fanáticos, incluidos muchos informes sobre el Sonic Stadium, la familia de Koudere se dio cuenta de que había mucho interés en la enorme efigie de Sonic haciendo snowboard, por lo que decidió reparar el daño y darle una nueva mano de pintura. El proceso tomó tres días y puedes ver el resultado a continuación. Como puede ver, se ve absolutamente impresionante ahora. Estamos muy contentos de que alguien haya podido restaurar la estatua a su antigua gloria. No solo se puede mantener una parte maravillosa de la historia de Sonic, sino que sin duda la pieza significó mucho para Koudere a San, por lo que es un gesto increíblemente amable para él. Familia se tome la molestia de repararlo. Simplemente demuestra que todavía hay mucho amor por Sonic en todo el mundo, 29 años después. Si tú tienes algo de información adicional que desees aportar, leeremos tus inquietudes en los comentarios. Esta es la sección de viajando y conociendo el mundo con Google Mapsers. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.